La tarde del pasado miércoles fue detenido el inculpado por el delito de tentativa de homicidio en contra de Marco Antonio de 20 años con domicilio en la colonia Vallermoso, hechos suscitados el pasado domingo por la tarde. Mediante una audiencia, el juez de control de garantías concedió complementar la orden de aprehensión en contra del Rodolfo, alias El Fanta, de 28 años de edad, por el delito de tentativa de homicidio en contra del joven Marco Antonio, quien fue lesionado con un arma de fuego en el abdomen por el inculpado quien llegó hasta su domicilio el pasado domingo y sin mediar palabra comenzó a dispararle. Los hechos declarados por la madre del agraviado fue que el pasado 16 de octubre a las 6.50 de la mañana, que hasta su domicilio llegaron a tocar la puerta un hombre y una mujer, quienes viven a una cuadra de distancia de su domicilio, y al salir Marco Antonio de su casa para ver qué estaba ocurriendo, el sujeto comenzó a dispararle, metiendo la mano por la puerta de la casa. Debido al ataque, ella y su hijo se resguardaron en la parte trasera de la casa. Acto seguido, se dio cuenta que su hijo Marco ya estaba lesionado, con un disparo en la clavícula izquierda. De manera inmediata, fue trasladado al hospital para su atención. El médico de guardia refirió que presentó una herida producida por arma de fuego en el área torácica, a la altura de la clavícula izquierda, lesionando un pulmón, siendo su estado de salud estable y en observación para diagnóstico médico. Los inculpados huyeron del lugar a bordo de una camioneta negra, doble cabina, sin embargo, están identificados. Los elementos de la agencia de investigación criminal tomaron conocimiento y realizaron las investigaciones necesarias, a través de la carpeta número 44122, diagonal 2016, donde se logró la captura de uno de los inculpados, que será juzgado bajo el sistema de justicia penal acusatorio. Para Vianoticias, Blanca Mireles.